Mujer como ella A esa hay que quererla más Mi negra no pide nada y lo da todo ¿Qué más se puede esperar? Yo estoy muy feliz al lado de mi negra No hay muchas mujeres como mi negra Por eso a ella hay que quererla más Le quiere y no le importa lo que yo hago Ella es mujer especial A ella le debo toda, toda mi vida Ella es muy especial Yo la quiero con pasión Pues ella es mi negra, mi negra Mi negra Mi negra Es ella, 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 mi negra Mujer que mira especial Es bonita como ninguna Nadie que nadie la puede guardar Y ella, mi negra Es ella, mi negra Y ella, mi negra Mi negra Es ella, mi negra Este que es mi bella Mata, mi inspiración Pero como irá que yo me sienta muy feliz Al lado de esa negrona Pero cocina, baila y camina Mujer para sabrosona Cuando yo, cuando yo voy con mi negra Todos la quieren mirar Ella camina sabroso Mira y se sabe menear Mujer para sabroso Es ella mi negra Es ella mi negra Mi negra, mi negra Es mi inspiración Por eso la amo cuando a poco Es ella mi negra Es ella mi negra Pero que mira, camina, baila y de guía Nadie la puede igualar Es ella mi negra Es ella mi negra Mi negra Ella es mi negra Y yo la quiero para mí Es ella mi negra Es ella mi negra Y es que ella solamente me hace A mí me hace feliz Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!